Hola, buenos días. Soy Adrián Givanel de Betactic y voy a proceder a un análisis de algunas de las nuevas características de CIMBRA 8 y en concreto de CIMBRA 8 Beta 5. Entonces, por un lado os enseñaré lo que es la pantalla de login tanto de la consola de administración como de la consola de web de usuario normal. Como podéis ver, los colores se han modificado para que sean de color azul, que identifica más a VMware y no de color rojo. O el gris, ese intento de gris de la versión 7.2, pues se ha migrado al color azul con un toque de espejo debajo del login que lo hace aún más bonito para que sea más amigable. Entonces, primero veremos algunas cosas diferentes que hay en la parte de administración y a continuación veremos la parte de usuario. En administración, el gran cambio que ha habido es que la parte del uso habitual, los menús que uno emplea para administrar CIMBRA, se han cambiado por completo y es más sencillo y más obvio llegar a las opciones. Por ejemplo, nos vamos a administrar y ya nos aparece qué podemos administrar si cuentas alias listas de correo recursos. Antes había un sistema en árbol donde aparecía todo, todo, todo y tenías que ir abriendo o cerrando la parte del árbol. Ahora mismo solamente te concentras en la parte de administrar y ves que puedes administrar cuentas, alias listas de correo y recursos. Entonces, otra de las cosas, aparte de redefinir cómo funcionan los menús, como hemos visto aquí en la parte de la izquierda, es la ayuda que tienes al inicio. O sea, el problema que había con la antigua interfaz es que tenías que tener, cuando lo usabas por primera vez, tenías que tener el manual al lado. Para saber, pues que primero has de instalar las licencias, configurar las copias de seguridad porque es lo más importante, instalar los certificados para que la gente pueda trabajar de forma segura con el CIMBRA, configurar un dominio porque sin dominio no tienes correo, aunque en la instalación ya te instala uno por defecto, pero si queremos trabajar con más dominios, pues configurarlo, configurar la GAL, la autenticación, si vamos a trabajar contra el CIMBRA o no, si vamos a trabajar contra un LDAP, por ejemplo, y finalmente, para que tenga sentido, pues en el dominio hemos de poner cuentas de correo, es decir, un pepito, arroba, dominio.com, para que pueda recibir correo y, pues bueno, administrar las cuentas con lo que pueden hacer o no. Y finalmente, pues la parte más laboriosa que es la migración. Entonces, todo esto ya está aquí definido, en comenzar, configurar dominio, añadir cuentas, etc. Y cada uno de estos pasos va a parar a la opción donde se puede realizar. A la vez de este mini asistente o mini manual interactivo, tenemos también un resumen de lo que ocurre. Que esto ya había algunas pantallas que nos explicaban más o menos todo esto, pero ahora ya está integrado en la pantalla de administración. Tenemos un resumen de cuál es nuestra versión, los servidores, las cuentas, dominios, cuándo fue la última copia de seguridad y, pues, trabajos en procesos, ejecución de tareas, por si hubiera alguna copia de seguridad o alguna otra tarea en marcha y estado del servidor. Por ejemplo, aquí nos advierte de que la licencia de prueba va a finalizar el 10 de septiembre de 2012. Entonces, pues, si acaso os enseño algunas de las pantallas de esta nueva interfaz remozada, vale, pues, supervisar, pues, estado de servidor, estadísticas avanzadas, número de mensajes. Son todas estas opciones que ya conocíamos, pero, como digo, pues, agrupadas todas de manera más inteligente. Pues, administrar, pues, administrar las cuentas, administrar los alias, administrar las listas de correo, los recursos, etc. Configurar, pues, la clase de servicio. Luego tenemos aquí, si os fijáis, está la clase de servicio o Class of Service Default. Ahora han puesto una nueva que se llama Default External, que es para la gente que viene desde fuera. Porque tú, como usuario de cifra, puedes compartir carpetas, calendarios con el exterior y, de alguna manera, para poder definir qué puede hacer la gente con las carpetas que se comparten con el exterior, pues, está esta clase de servicio nueva, que es la de fonte externa. Dominios, servidores, configuración general. Bueno, aquí, como configuración general, tenía un montón de opciones como pestañas, pues, ya no las vemos como pestañas, sino que ya nos aparecen aquí. Otra cosa que es interesante es que los botones que aparecían aquí arriba ahora están condensados en un botón de acciones, por llamarlo de alguna manera, aquí a la derecha, del lado de guardar, cerrar, y, pues, en este caso, en esta pantalla de configuración general, pues, tendríamos acceso, aunque ahora están deshabilitadas porque realmente es otra pantalla, pero, pues, para que veáis la idea, tendríamos acceso a, pues, activar licencia, activar licencia manualmente, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, configurar los simlets. Aquí vemos el simlet MITEL y el simlet Cisco, que quizás hablaremos más tarde, y las extensiones de administración. Entonces, también veremos... También veremos otra cosa más adelante acerca de estas extensiones de administración. Certificados, la parte de voice and chat, etcétera. Aquí, quizás lo más útil, o el cambio que más... Ahí es el tema de los dominios. También funciona el botón derecho, pero... Aquí tenemos, como os comentaba, el botón de acciones. Entonces, tenemos el botón de acciones de editar. Y en la parte de avanzado, han añadido una configuración de cuotas por dominios. Entonces, anteriormente teníamos... Podríamos definir los límites de cuenta, que era decir, pues... Tengo 100 cuentas para este dominio, y no se pueden crear 100 una. Y, pues, las defino con una clase de servicio que tenga un giga de espacio por defecto, por decir algo. Pues, ahora podemos... Redefinir nuestro modo de venta por dominios. Es decir, yo te vendo a una empresa, a empresa.com, le vendo un dominio, y le pongo, pues, para este dominio tienes una cuota de 20 gigas. Pues, ahí la tienes. Entonces, tenemos... Podemos definir la cuota agregada, y yo me imagino que esto es análogo a los sistemas de cuota de Unix, que tienes una cuota soft y una cuota hard. Es decir, yo te vendo 20 gigas, pero te dejo escribir hasta 21 gigas, o hasta 20 gigas y 100 megas más, por si te pasas, pero de 20 gigas y 100 megas más, no te voy a dejar pasar. Entonces, aquí está el warning del tanto por ciento, para avisar al usuario, y al usuario responsable del tema de cuotas. Por ejemplo, quien se dedica en la empresa a comprar el correo. Y luego podemos definir una política de los dominios. Que la política puede ser que, cuando la cuota se supera, permitimos, de todas maneras, enviar y recibir correos, o bloqueamos únicamente el envío, o bien bloqueamos únicamente el envío y recibir. Como veis, estas configuraciones están en inglés. Pues, claro, como es una beta, el tema de las traducciones no está del todo pulido. Y, pues, poca cosa más hay de ver del administrador. O sea, es todo un acierto que podemos navegar a través de él, a partir de todas estas opciones. Si acaso, hay una opción nueva, que ahora mismo no me acuerdo, porque precisamente no está en el guión. a ver si me acuerdo. Bien. Sí, en la parte de... Esto debe estar... O en las cuentas, o en la parte de... Vamos a ver, en las cuentas, la parte de Class of Service. El Class of Service está en configurar, si no me equivoco. Si no me equivoco. Class of Service. Editar. En el acceso móvil, ahora, podemos, desde la interfaz gráfica, borrar dispositivos. Es decir, el típico caso que se pierde el móvil, el móvil sigue en marcha, y nosotros mandamos una señal, de que queremos que se borre el móvil. Entonces, por aquí, habilitaríamos la sincronización móvil, y supongo que, dado un usuario con sincronización móvil, pues podríamos, con el botón derecho, o algún otro procedimiento, borrar el dispositivo. Bien. Ahora pasaremos a la parte de cliente. Entonces, la parte de cliente, pues es lo que ya había comentado. Pues el login es muy bonito. También tenemos, como habéis podido ver, la parte de estándar, la parte de HTML estándar, y la parte de HTML móvil. Esto no ha cambiado. Después, si os fijáis, en la parte superior, pone si queremos añadir, Zimbra, como una aplicación, para los enlaces Mail2. Es decir, cuando le das a enviar correo, a una página web, que en vez de, responderte, tu cliente de correo, por ejemplo, el Outlook, o el Zimbra Desktop, que te responda, pues la web. Y, en principio, esto es una opción genérica, que implementa Firefox y Chrome, y es posible también que lo implemente Internet Explorer. Es más una cosa de, los navegadores web, que permiten, que facilitan esta labor del Mail2, a las aplicaciones web. Entonces, pues, de la parte de usuario, comentaros que, está el tema de las, etiquetas compartidas, es decir, a ver, etiquetar conversación, nueva etiqueta, por nuevo. A la hora de, compartir ítems, antes, con el Zimbra 72, y anteriores, las etiquetas eran locales al usuario. Es decir, si tú tenías 100 etiquetas, pues, esos 100, perdón, 100 etiquetas no, porque en esta versión, han aumentado el número de etiquetas, posibles, a 64. Me imagino que la anterior era 32, aunque no, no lo puedo asegurar. Entonces, las etiquetas, ahora, cuando compartes ítems, la gente puede ver las etiquetas que has empleado. Entonces, esta era una opción que demandaban muchas empresas, y ya la tenemos aquí. Luego tenemos, no sé exactamente cómo lo denomina VMware, pero es la, la visualización de mensajes por conversación. Sabéis que hay dos modos, a ver si, aquí está, ver por conversación o ver por mensaje, ¿vale? Pues el modo de conversación no acababa de gustarle a la gente. Entonces, aquí, han redefinido el modo de conversación, entonces, sí, vamos a ver, ahí estamos. Normalmente, cuando recibimos un nuevo mensaje, este mensaje ya lo había leído, cuando recibimos un nuevo mensaje, nos aparecen todos los mensajes de esta manera. Entonces, con lo que conseguimos con este modo de conversaciones, seguir claramente, aquí siempre habla el mismo, pero seguir claramente quién ha enviado el correo y para quién, quién ha enviado el correo y para quién, o sea, quién está hablando. ¿Cómo decir yo esto? Las opciones de las conversaciones están al mínimo y por cada uno de los mensajes, que esto antes creo que no se podía hacer, podemos responder, podemos responder a todos, reenviar y está configurado de tal manera que necesitas poner el ratón encima de las opciones para que estén activadas. El tema de con lo que se vende la interfaz de Zimbra 8 beta es el de Les Ismore, o sea, una interfaz de menos es más y aquí lo tenemos, las opciones están ocultas. Bien, otra de las opciones interesantes es el tema de la agenda que la verdad es que no domino mucho, en la agenda podemos añadir calendarios externos, antes para añadir calendarios externos pues más o menos en el Zimbra Desktop, tenías que entrar en el Zimbra Desktop y añadir una segunda cuenta de tipo GMI y ahí ya te cogía la parte del calendario, si es que no estoy metiendo la pata porque ya digo que no controlo mucho. entonces aquí la gracia es que en principio puedes añadir que esto me imagino que estará en preferencia preferencias en la parte de la agenda puedes añadir un calendario nuevo por ejemplo un calendario de GMI pues no no lo sé encontrar pero la opción está porque lo publicitan como una característica nueva entonces toda la agenda podrás ver tus agendas aquí está sí señor en el botón acciones nueva agenda añadir agenda externa y aquí ya pues una agenda de Google Calendar un calendario de Yahoo o añadir una agenda externa y aquí por ejemplo pues podemos emplear CalDAF o ICAL y de esta manera podemos tener centralizadas todas nuestras agendas en el CIMBRA bien luego una cosa que ya he comentado es el tema del del botón derecho es decir antes botón derecho nueva carpeta pues plantas vamos a imaginar que es una tienda de tema de horticultura y pues botón derecho pues el plantas me lo vas a compartir para que otro usuario lo pueda emplear vale botón derecho es una cosa muy muy útil y que le da mucho valor a CIMBRA pero que implica que el usuario final ha de saber emplear el botón derecho y a la gente que no es ducha en tecnología pues esto del botón derecho es una cosa especial entonces ahora en la interfaz nueva se ha integrado lo que yo llamo el botón derecho visual o el menú el botón de acciones que es que como veis aquí una vez elegís una acción una carpeta se nos aparece aquí un triangulico un triangulito perdón entonces hacemos click en el triángulo y nos aparece el mismo menú que nos aparecería si pulsamos el botón derecho y esto es un gran avance para que la gente sepa que puede hacer cosas como compartir la carpeta sin necesidad que les expliquen que tienen que pulsar el botón derecho es decir de igual manera que en la interfaz de administración de Zimbra ya no tenemos que tener el manual al lado para saber que tenemos que hacer al principio de usar nuestro servidor Zimbra el usuario final ya no tiene que tener el manual al lado para saber que para compartir una carpeta le tiene que dar al botón derecho sino que poniéndose encima de la carpeta descubre que hay un triángulo y picado por la curiosidad hace clic en él y le aparecen las opciones por ejemplo compartir carpeta ¿de acuerdo? o sea que es una mejora sustancial luego está el tema de la agrupación de mensajes por idea en lugar de asunto entonces lo voy a explicar por encima es decir tú tenías una conversación sobre un determinado tema entonces lo que se suele hacer es repetir el asunto entonces hay veces que para cambiar más o menos de tema o no lo que se cambia es el asunto y no estoy hablando de poner dos puntos delante sino que estoy hablando de cambiar completamente el asunto es decir estás hablando de mascotas y alguien te responde a ese hilo de mascotas con el tema de los gatos entonces en la versión 7.2 en el apartado de agrupación por conversaciones tendríamos por ejemplo aquí una conversación acerca de las mascotas y aunque fuera del mismo hilo teníamos aquí la conversación de los gatos entonces la nueva la nueva versión de cimbra lo que hace es agrupar las conversaciones no por el asunto sino por el id es decir un número como si fuera un hash un número que identifica únicamente a los emails y que en el caso de las conversaciones se va repitiendo internamente para saber que estamos tratando de una respuesta a un determinado correo luego comentaros que los simlets que venían como extras en la 7.2 que es el simlet de social con el twitter facebook etc y el simlet de linkedin no están pero esto no quiere decir que no estén que no existan más no en la instalación por defecto se ha intentado dejar lo más liviana posible lo más ligera posible exceptuando las novedades del unified communications y esto implica que para poder usar el simlet de social y el simlet de linkedin pues tenemos tenemos que ir a la galería de simlets de cipra instalarlos y ya los tendremos por otro lado el tema de retrocesos por llamarlo de alguna manera si no he entendido mal en la administración quitan el asistente de migración o algo muy parecido que me suena a mi de haberlo visto pero vamos a ver tenemos las podemos ver las migraciones de cuentas pero realmente el asistente no está y luego está el tema del simbra desktop que no va a haber simbra desktop 8 el simbra desktop 7.2 si será soportado por el simbra collaboration suite 8 es decir la gente podrá seguir usando su simbra desktop 7.2 no habrá mejoras pero la interacción con el simbra 8 el servidor pues será entrará dentro del soporte y por lo que comentan pues en simbra en zcs9 es decir en la versión de servidor 9 pues ya no o ya no soportarán el simbra desktop o bien será el último año que lo soportarán pero ya para el simbra servidor 10 pues parece ser que no que no habrá soporte de simbra de esto con lo que lo que comentan que el simbra tiene los suficientes herramientas para poder trabajar offline tiene un montón de modos para poder trabajar offline otra cosa que podríamos denominar retroceso es la parte de la mensajería instantánea antes teníamos un haber integrado con simbra concretamente la versión 6 la versión 7 se deshabilitó aunque si actualizabas la versión 6 aunque actualizabas de la versión 6 a la versión 7 se mantenía la mensajería instantánea y ahora lo que viene a sustituir la mensajería instantánea es la parte de unified communications que es para configurarla es en la parte de configurar voice at service y aquí podemos elegir las dos plataformas que están soportadas mitel y cisco entonces se supone que con la comunidad de desarrolladores también aparecerá en cuanto dependen la parte del sdk es decir la documentación del sdk relacionada con este tema es altamente probable que aparezcan unos simlets para poder interactuar por ejemplo con asterix y de hecho en la documentación perdón en la noticia acerca de beta 8 están hablando de cisco y de cisco jave es decir la comunicación con jave se supliría a través del cisco jave si pues eso usaramos esta opción entonces pues esto ha sido un pequeño análisis de lo que da de si el cimbra 8 podríamos hablar también de la parte de la de la appliance que por ejemplo comentan que en 10 minutos la tienes desplegada la parte de la appliance virtual pues en cimbra 7 no hubo si no me equivoco y entonces pues se puede actualizar de la cimbra appliance de la 6 hacia la cimbra appliance de la 8 y pues tiene todas las ventajas de la appliance en el momento que pones una appliance virtual si está funcionando sobre la plataforma VMware pues tenemos la parte de la parte de alta disponibilidad por ejemplo con la característica full tolerance donde no se pierde ningún ping si una de las dos máquinas sincronizadas pues se pierde y nada más espero que que os haya gustado que les haya gustado este análisis de cimbra 8 se despide Adrián Givanel Item Manager de Betactic cimbra 8 cimbra 9